Hola, muy buenas tardes, pues estas declaraciones fueron hechas por el presidente ejecutivo de Fede Palma durante un encuentro con palmicultores de Santander. Dicen que las medidas que ha tomado el gobierno no son las adecuadas para la grave crisis que afrontan los palmicultores en nuestro departamento debido a la pudrición del cogollo y que hace falta también apoyo económico por parte del gobierno nacional. Veamos el informe. Durante su intervención ante palmicultores de Santander, el presidente ejecutivo de Fede Palma, James Mesa, dio a conocer la situación antual del sector. Dice que se debe trabajar en nuevos mercados locales y de exportación. Porque hay muchos productores que lo perdieron todo. Hay productores que además de perderlo todo, tienen deudas encima, que no les permiten moverse. Entonces, si esto no viene acompañado, por ejemplo, de algunos programas para regularizar la cartera de esos productores, difícilmente ellos van a poder normalizar su situación. De igual manera, cuestionó la forma y las medidas que el gobierno nacional ha adoptado para afrontar la grave crisis que sufre este gremio debido a la enfermedad de la pudrición del cogollo que en Puerto Wilches ha afectado a 35.900 hectáreas de cultivo. En estas zonas de emergencia sanitaria no las podemos enfrentar con medidas normales, como muchas veces pretenden agencias del gobierno central o de los gobiernos departamentales y locales. En una zona de emergencia sanitaria se requieren medidas de emergencia, precisamente que atiendan esa urgencia, esa premura y que los recursos que allí se pongan sean los suficientes para resolver el problema. Eduardo Castañeda, de la empresa Agro Germania, que tiene en Puerto Wilches 160 hectáreas y en San Pablo Sur de Bolívar 120, asegura que han perdido más de 60 hectáreas. También coincidió en decir que hace falta más apoyo para superar la crisis. Yo particularmente he tenido problemas para incrementar mis áreas de siembra porque me encuentro en una zona de emergencia sanitaria y los proyectos que veníamos trabajando, que venían en curso con palma guinensis, se frenaron en seco y eso no fue avisado previamente. Entonces hay una problemática de información y de coordinación entre el gobierno y los productores. En Puerto Wilches el área da por renovar es de 30.312 hectáreas, de las cuales 23.831 están pendientes de erradicar. Cabe recordar los siguientes datos que son de la palmicultura en Santander. Para el año 2013 el área total fue de 88.872 hectáreas y genera empleos directos 7.794 en el año 2013. Con esta información me despido desde Bucaramanga, Verónica Rincón, Oriente Noticias.